Es una facultad que tienen los legisladores, ellos pueden presentar iniciativas de ley, esa es su función, elaborar leyes, aprobar leyes, por eso son legisladores, ellos pueden presentar estas iniciativas y tiene que haber debate y buscar que sean aceptadas las iniciativas y desde luego aprobadas, en este caso en el Senado. Entonces, si el senador presentó una iniciativa, está en su derecho, como cualquier legislador. Se trata de temas polémicos, yo soy partidario de que no se regule lo que tiene que ver con los medios de comunicación, que la prensa se regule con la prensa, por eso no me gustó lo que hicieron los dueños de las redes sociales, no de las redes sociales, de las plataformas estas famosas, cuando silenciaron al presidente Trump, no aceptó la censura, y menos de particulares que no representan el interés de los ciudadanos. Que no son gobiernos legal y legítimamente constituidos, no debe de haber censura, lo único es que se garantice la libertad, eso sí es importante, cero censura. Que en las redes hay ataques, hay bots, sí, pero todos tienen el derecho de expresarse, de manifestarse. Y el que no argumenta, el que insulta, no es visto, no lo siguen.